Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis super bien Y aquí estamos en un nuevo vídeo de la campaña del GTA V Y bueno, vamos a seguir por donde lo dejamos Que creo que hicimos la misión esa de ir a por la moto Ese se la entregamos a Simeon Y creo que tenemos que... Vale, vamos a quitar la música antes de nada Tenemos que ir a trabajar a lo de Simeon Porque es lo único que tenemos todavía disponible Así que vamos a ir allí con nuestro cochazo Ahí está La verdad es que este coche es bastante bueno Yo creo que iría que junto, hombre El de Trevor en plan así también mola porque es de todo terreno Y el de Michael en un Audi también está guapo La verdad los coches molan de la campaña, los que tienen los personajes Bueno, el Lamar Street, su condena... No sé qué, no sé cuánto, vale Bueno, no sé, un mensaje de lo típico que nos te mandan en GTA Y ya está Vale, eh... Me he metido por aquí, pero no da igual Ahí está ¿Está cerrado? Vale, creo que hay que ir por la parte delantera Y ya está Como siempre... Bueno, como siempre no Vale, es que me he bajado aquí y ya está Quería par acá, pero bueno... Yo creo que soy un árabe ¿Qué? No, ¿qué estás hablando? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Disculpe Espera... ¡Ese chico! Yo soy su mentor, soy muy orgullo de ti ¿Qué es así? ¿Qué es así? No me he preocupado No me he preocupado Ok, ¿qué tienes para él? Está hablando del hijo de Michael De Jimmy, tío Vale, ya me acuerdo de esta misión Teníamos que ir a por el coche No sé si os recordáis en el episodio anterior El coche amarillo ese que había ahí Pues creo que o lo ha robado O lo ha comprado el hijo de Michael O sea, Jimmy Pero bueno, creo que tenemos que robarlo O algo así Así que bueno, supongo que Sí, ahora era la parte de esta Bueno, me voy a callar porque la gente que no sepa Lo que es la campaña Bueno, aunque nunca haya visto la campaña Pues no quiero hacer tan pocos spoilers Uy Uy, otra vez Uy, uy, uy Venga, hombre, que tú Que este coche corre Vale, voy a dejar el coche aquí Aquí Busca una forma de entrar a la casa Pues fácil Vale, el simium, tío Es que parece, yo que sé De otro país o algo Parece España No sé Plan estilo de estos que es mexicano Y tú Elimina al jardinero Eso es fácil Vale Pues no porque no tengo Un cuchillo Pero bueno Le pega un puñito En la cabeza Y No Tío, pero vamos a ver Si nos han enterado Bueno, vale Muy bien Es que me ha esquivado, tío Bien Parece que Comenzamos bien esto Venga Pero con disparos No se puede Hasta luego, primo Madre mía La musiquita que te ponen, ¿no? Vale Ahí está el coche dentro Ahí se ve Pero está cerrada La puerta del garaje Vale Pues entonces Habrá que haber una forma De subir a la casa O algo Entrar por dentro Si mal no recuerdo, ¿verdad? Vale, aquí no hace falta Eso es y hilo ni nada A ver Es que espacionamos Un poquito la casa A ver Para llegar arriba Puso cuadrado Ah, hay una ventana abierta Ahí Es que me encanta La física De este juego, tío En fin, mortales Tío, vamos a ver Tampoco Jimmy ¡Vale, está Jimmy En su habitación Vamos a ir despacito Vale, Tracy También está en su habitación ¿Qué, hijo? Uy, uy, uy Vale ¿Dónde estaba el garaje, tío De Michael? ¿Dónde se iba? ¿Por aquí? Uy, uy, uy Ahí está Haz la puerta Y pilla el poche Vale Tiene que seguir conduciendo a tu manera. Tiene que seguir conduciendo tu manera. Esta parte me encanta No te preocupes, yo y Mr. Yatarian, vamos a trabajar esto ¿Eso es el lugar? Sí, es el lugar, hermano Descubre dentro, justo por la ventana y rápido O sea, voy a poner dos rondas en la parte de tu cerebro y lo haré mismo Man, no puedes ser real Te veo como una broma para ti Man, mierda mi vida, man, mierda Venga, la toma por culo Que hasta las presiones Oh, que controla más Michael, venga Pobre Simeon, tío, hombre, aunque es un cabrocete la verdad, pero, hombre, me da pena Tengo un gran parizón Al pringado Este hombre Fuera de aquí Ya Fuego Día Otra vez, venga Debo hacer la sangre finales tengo su signature si, ¿aciere de acuerdo? ¿que hay algún punk que se romp en mi casa? no, no, no... este niño podría ser un idiota pero eres un pelota de frío ¿tú vas a meter? uaah esta reventado, chaval esta reventado Ahí está Tenemos a Michael Vale, guardar Bien superada, complicaciones Ahí está Vale, vamos a pillar nuestro coche Que parece que está guapo, ¿no? Hostia Está chulo, está chulo Vale, pues vamos a la... Hostia, madre mía, el salto que ha pegado el coche Vale, vamos a ir a la misión principal de Michael ¿Por qué no? Está aquí arriba, madre mía Está un poquito lejos, la verdad, pero Eh... Musiquita afuera, por favor Ahí está Ammonation, ya están disponibles los puños americanos Increíble Con mejoras exclusivas Por fin puedes tener el puño de acero Modificado que siempre deseaste Bueno, madre mía, los efectos que tiene Comparados con los de Play 3 La verdad es que se nota bastante la diferencia Ya lo dije en el anterior vídeo, pero Lo vuelvo a decir porque no me cansé de decirlo La chispa y todo que sale Mola un montón Sí, ya, hijo, ya se lo cae eso y todo Vamos La monation, los de Street, cine Este coche me gusta mucho Madre mía, qué coche Y cómo se oye Mira, fuera de aquí Madre mía, el motor lo lleva ahí atrás Qué guapo Vale, vamos a quitar la música porque Madre mía, está chulísimo El sonido que tiene Vale, pues ya no No vuela tanto Hombre, por la parte de atrás Sí, pero por la parte de atrás Madre mía, ahí me había un inferno Madre mía, el inferno Ya lo conducimos en el vídeo anterior Bueno, en el episodio de la campaña El primero Seguramente subiré más vídeos Aparte de la campaña Y ahora me he dado cuenta Madre mía, otro cochazo Ábrete de puerta Y ese es el coche de Michael El Audi ese que os digo Este es el piso franco Bueno, un piso franco Tampoco, una mansión Para guardar vehículos Apárcalo en el garaje Pues vale Duerme en la cama para guardar la partida Vale, puedes cambiar de ropa en el armario Ya ves tú qué armario tiene Qué ropero Creo que se llamaba ropero No sé Bueno, armario Ya está Y caminado por la casa Para encontrar diversas actividades En las que participar Y ya está La familia que tiene Michael Los aviso Una familia de mierda Voy a cabrear un huevo Con la familia que tiene Vale Pues vamos a la misión principal De Michael Venga Ahora entra y ir a su casa Y ya está Y ahora se supongo Que es a la de día ¿Verdad? Correcto ¿Por qué? ¡Verdad! 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 Madre mía Está hasta lo guapo de todo, creo Si te vas a ganar una hostia Ojo con la música Con el copyright, eh Vaya a ser que Seguro que la vamos a liar aquí Para Oh, Franklin Ahí está Ah, un chulo ¿Qué? 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 Vale, es que se corta Ahora aplicó entrenar en qué? No. Solo me perdí en una fantasía de los 80. Sí, puedo ver que estás gastando mucho tiempo ahí. Sí, lo que puedo. Así es por eso que estás aquí en Vine. Creo que los árboles importados son un buen sustituto para realmente no saber lo que estás haciendo en esta tierra. Dios mío, eres un buen tiempo, ¿sabes eso? Te diré lo que, lo menos lo que puedo hacer es comprarme esa cerveza. Madre mía, ¿qué se corta, tío? ¿Por qué? Son 15... 15 minutos lo único que me dejan grabar la captura otra. No. Hostia, la misión está. No, pero necesito dinero. Y no quieren comprarlo, solo quieren tomarlo. Estoy escondiendo en la cabeza. ¡Estás malo! Bien, estoy venido. Para mi barco. Bien, entonces. Cambio de planos. Mi chico querido está en contra. Yo hago lo que puedo para ayudar con eso, hombre. Madre mía, la calidad de Jimmy... Ahí está nuestro coche de... Eh... Roto, bueno... Roto, no. Roto, no. La música, por favor. No. 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 Sí. Vamo Venga Hostia Que no cabe por el túnel Vamo Llega tío, ahí está No La virgen Vaya bug Tío chaval Madre mía Ese camión corre un huevo, eh Y mira que yo llevo un deportivo Algo raro está ocurriendo aquí Hostia que me está saliendo un huevo mi coche Mierda, mierda, mierda Por el bug de antes seguro Se os ha pegado un huevo Con el maletero del coche, tío Disparad ladrón Pero como le disparo Pero vamos a ver Que yo le estoy Que yo le estoy dando a disparar Que le estoy dando a disparar Que le estoy dando a disparar ¿Cómo se dispara? Tío, en serio Vale, vale, esto Ah, coño Hostia Le dan toda la cabeza Vale, vale Ya sé cómo se dispara, tío Vale, ahora mira mi hijo Padre? Páquitado Páquitado Eres el tipo de Dealer ¿Qué? ¿Qué? Sí, es la misma historia De acuerdo No, no, no No, no Hacete Por la ¡Foc! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Foc! 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 No, ni papá, ni hostia. Más por culo, hombre. El coche, el coche. El coche. La misión de esta campaña es... Digo, a lo mejor es diferente. Pero, vamos a ver. ¿Qué coño tengo que hacer? Es que no lo entiendo. Pero si, vamos a ver. Pero si matan, tío. Y si lo he hecho todo perfecto. Qué cosa más extraña, macho. Venga, carga, por favor. Venga. OK, ahora, te encuentres Jimmy. Venga. Oh, shit. K, watch out for the phone. Fuck, hold on. Dad, help, help, help. Oh, shit, I don't want to die. Pull up on them, find the drop of the car. Get your... The fuck is wrong with me, kid? Dad. Don't die me, you little shit. You better hope she's still sea worthy. I'm dealing with this. Hold on. Come on, come on, come on. Ah, rap. Yeah. Shit, shit. Ah, shit. Ah, shit. Yeah. Hey, get the off the damn thing. Shit. Bien, ahora. Mierda. Mierda. Vale, ahora sí que... No, that doesn't sound good. Hey, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Hold it together. Ah, my fucking boat. Hey. I'm just gonna disappear in the horizon del barco. Eh, I'm just gonna see that, son. Hey, it's a chop shop back there, dog. The drivers there, we can get the ride fit. Vea los at all custom. Más no tenemos cara para el coche. It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get into it. It's all your fucking fault. And this is supposed to be a sport. It's not, but it's hardly your fault. I, I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that. But all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy. But you're an asshole. Right now, my boat disappearing over the horizon. That's all I can see. So, well, te quiero, pero ahora un gilipota. Y ya está. I can't fix this thing. I want to headbutt the road in a piece. Wow, great. Meet me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Dad! All right? Enough! Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? Sure thing, man. Money. I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs. By the airport. All right, thanks. Thank you. Hey, so you, uh, do months yachting? Not anymore. No, I know. Come on, man! Before I mean, man. No, not really. This little shit stays in his room all day. Hey, this is the place up here. I know this dude, man. His name, Howell. He gonna look after me. All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? So, you sure you're good? Yeah, I got this. All right. Oh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. They dropped it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You gonna get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? So, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Let's do it, bro. I'm gonna want a spoiler. Still need to get you out for one of the racers, Franklin. See if you drive as fast as you talk to a prince. Recondition. Yeah, it's all right. We're not going to do anything in plan to tune it or anything because I'm not going to be able to spend the money in a car that's not even mine. You're gonna do this thing? Oh, we gots to bounce. I'm gonna take you home now. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. All the credit for our God. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, I, I, no, I, I mean, sure. Jimmy ain't, or James. Jimmy, or just like, Jizzle? No, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, uh, what's the deal, man? Uy, se ha rayado un poquito, pero bueno. Te imaginas que a bien hora del taller ya no hay el coche reventado, ¿sabes? Un huevicoche. Manny, mía. I don't know. Manny, mía. Muño. Manny, he's a parar en seco, ¿sabes? Manny, a ver si. Dio. Manny, vamos a tener que volver otra vez? Manny, he saved you ass. You saved my ass. No, no, man. Bueno, tal vez que estamos bien juntos, sabes? Como tal vez que podemos hacer cosas que no podemos hacer separado. Si lo mantiene de la casa, eso es genial de mí. Sí, bueno, veremos. Mira, me siento que mi padre perdiste tu trabajo. Es difícil ahí. Es difícil. Quiero decir, estoy tratando de empleo en el momento. Oh, tienes que irme, hermano. Mano, eso es raro. No irme como tal. Yo no conseguí un trabajo. Yo he estado ahí, hermano. Tú estás poniendo esos resúmenes. No, WTF? Pobre mía. Ahí está. Vamos a estar el coche arreglado porque sí. A ver. No, no, vale, vale, no. Me estabas dado. Nada es tan fácil. Claro. No. Qu themed después de historia. Pues vamos a cagar el coche Ahí está, misión superada Buena música Y ahora Miramos el minimap Y vamos a hacer una misión más Y mira, la primera misión de hecho Que vamos a hacer de locos y extraños Que creo que sé de quién es No pasa que no voy a decir quién Y acabamos el vídeo ya Porque se va a hacer un poco largo, la verdad Si hacemos dos misiones más Así que hacemos una más y ya está Ay mía, que color más guapo tiene este coche Así, mate negro Bueno, mucho ¡No! ¡Dio! Vaya accidente, chaval Ojalá, adiós Ojalá, adiós Madre mía, creo que se acabaría un poquito con nosotros Madre mía, el parabrisas lo llevamos reventado Vale, ya está Vale, ya está Que se ha vuelto corta J.B. Bien, ya está Ipando. Oh, man. How did I get dragged into this? We both know you've always been sweet on me. Shit. Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you I don't do that shit no more. I mean, I'll baby doze now and again just for the taste. But I'm... Alright, dog. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. This is JB's truck. Esta chavala estaba un poco mal de la cabeza, la verdad, pero... Bueno, mientras que esperamos, ¿por qué no cae más un poquito la rueda? Es que, tío, cuando está la carretera sin mirar, eso es un atropello, la verdad, pero... Un bucet. Este debería ser fácil. No es fácil para JB de tragar su aca de lo que sea que está en la casa de lo que está en la casa. Su perdida, tu ganas, sugar. Excepto no ganas de ganas, sugar. Puedo mover ese cilindro y sabes que lo haré para ti. Eso no lo estoy diciendo. ¡Dame, Tanya! ¿Qué te pasa con ti? No. No. OK, está llegando a la derecha. Ahí está, ganas, quedas. Vale, es fácil, no le da. I'm trying to branch out. Can't stand in Chang'ling Hills forever. Oh, nigga got ears now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before you all was dopey. Shit changes. Oddio Un otro colje Oddio He quitado en medio por favor Ok, we make the drop where they got the areas marks They get real finicky When we don't leave it in the right place Dio Acabo de atropellar esa mujer Ya ¿Está enganchado? Sí Pero bueno, igual Vale, pues nos vamos Y ya está, acabamos el vidrio aquí Bueno, espero que os haya gustado las misiones estas que hemos hecho Hemos conocido en este misiones a Michael Y bueno, pues ya está Ya luego tenemos aquí unas cuantas más de misiones Que ya Haremos Bueno, lo haré a lo mejor ahora, no sé, no estoy seguro Pero bueno, nada Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!